¿Por qué no te atendí? No te encuentro amor, por eso te dedico esta canción Shorty, shorty, baby girl you love so fine Shorty, shorty, baby girl you blowin' my mind Shorty, shorty, una vez que demuero por ti Shorty, shorty, y sin ti no podría existir Stitch dance like you're for you Stitch dance, baby X, 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 X Where do I go? Where do I find you? Dímelo pronto, quiero verte en este baño Dime que ya necesitas de mí Que si no eres feliz No puedes vivir No sé por qué De noche no duermo más Y sé por qué Mi vida no es vida ¿Por qué no te atendí? ¿Por qué no te atendí? ¿Por qué no te atendí? Por eso te dedico esta canción Shorty, shorty, baby girl you love so fine Shorty, shorty, baby girl you love so fine Shorty, shorty, una vez que demuero por ti Shorty, shorty, y sin ti no podría existir Shorty, shorty, baby girl you love so fine Shorty, shorty, baby girl you love so fine Shorty, shorty, una vez que demuero por ti Shorty, shorty, y sin ti no podría existir Shorty, shorty, baby girl you love so fine Shorty, shorty, baby girl you love so fine Shorty, shorty, baby girl you love so fine Mamá, shorty, shorty, no me escaneo por ti, shorty, shorty, es increíble que no podría existir. Mamá, shorty, shorty, es increíble que no podría existir. Mamá, shorty, es increíble que no podría existir. Mamá, shorty, es increíble que no podría existir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!